La Siderúrgica Mexicana, el Tosornos de México, está explorando una declaración de quiebra en Estados Unidos para disputar los pagos que su presidente acordó que pagaría a petróleos mexicanos para resolver las denuncias de corrupción en su contra. Esto según personas familiarizadas con el asunto. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Esta mañana una noticia cimbró algunos sectores de la ciudad consistente en que Altos Hornos de México promueve declararse en quiebra en Estados Unidos, acogiéndose al capítulo 11, que esto consiste en la ley de quiebras en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues la noticia fue divulgada por Wall Street Journal, que es el principal, el más reputado medio especializado en economía y finanzas de Estados Unidos. Pública que esta estrategia está orientada a la suspensión de pagos, pero no de operaciones, y consiste en evadir el cumplimiento de pago de 216 millones de dólares a Pemex por el acuerdo reparatorio que en abril permitió a Alonso Ancira Elizondo recuperar su libertad. Luego de un proceso por vender a sobreprecio inflado agronitrogenados a Pemex en 2014. En noviembre, a Altos Hornos de México le tocará aportar el primero de cuatro abonos por un global, reitero, de 216 millones de dólares. Al respecto, Altos Hornos de México informó esta mañana a la Bolsa Mexicana de Valores y a Zócalo Monclova, que efectivamente analiza la posibilidad de acogerse a la ley de quiebras y suspensión de pagos en Estados Unidos, pero no de las plantas cirúrgicas, sino únicamente de minera del norte. ¿Por qué? Porque un tercio, explica la empresa Altos Hornos de México, un tercio de sus operaciones, es decir, de minera del norte, las operaciones mineras para la producción de 6.6 millones de toneladas anuales de carbón térmico se desarrollaban en la Unión Americana, es decir, en la compañía Dos Repúblicas, con yacimientos en igual paz, y bueno, todo esto quedó paralizado a partir de la cancelación de Comisión Federal de Electricidad en junio de 2020 de los pedidos y contratos de proceduría para sus centrales eléctricas, lo que condujo, explica, Altos Hornos de México a la Bolsa Mexicana de Valores a la pérdida de cuatro mil fuentes de trabajo, de cuatro mil empleos tras el cierre de la Unión Americana de Minera del Norte. En concreto, se deduce que entonces que Altos Hornos de México estudia llevar a Minera del Norte S.A. a Minosa a suspensión de pagos, pero nada que ver con las instalaciones hidrúrgicas. El diecinueve de junio de dos mil veinte fue cuando Comisión Federal de Electricidad canceló los contratos de compra de carbón térmico a Micare, y bueno, pues ahora, ante la imposibilidad de pagar a sus acreedores estadounidenses que le abastecían, le proveían de bienes y servicios al yacimiento de República David Paz, Texas, analiza entonces aplicar el capítulo once de la ley de quiebras en Estados Unidos, pero reitero, no de Altos Hornos de México, es decir, las plantas hidrúrgicas de aquí de Monclova, sino únicamente frente a los acreedores, es decir, aquellos que fueron proveedores de bienes y servicios del yacimiento de dos repúblicas que AMSA, a través de la subsidiaria Minosa, tenía en Eagle Pass, Texas. AMSA precisa que solamente la unidad es Minosa con los yacimientos que tenía en Eagle Pass, y además, en noviembre pagará el primero de cuatro abonos a petróleos mexicanos por el acuerdo reparatorio, afecto de resarcir el daño patrimonial a Tamex por doscientos dieciséis millones de dólares. Entonces, así las cosas. Por otro lado, antes de diez días, Altos Hornos de México informará también a la Bolsa Mexicana de Valores, como le fue en las operaciones del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre anterior, en lo que se refiere a operativa y financieramente. El año pasado, AMSA perdió dos mil novecientos millones de pesos, según reportó a la Bolsa Mexicana de Valores. Silvia, buenas tardes.